Nosotros tenemos que derrogar la ley del canal, es increíble como vendieron la soberanía de este pueblo, es increíble las dificultades que nuestros campesinos están pasando, es increíble como vendieron un cuento chino a la población y creen que la población es tonta, que creen que la población no entiende y no se ha dado cuenta que ahí lo que hicieron fue enriquecer a un grupo allegado a ellos, enriquecer a los que supuestamente hicieron estudio y enriquecer a la familia Ortega Murillo, que es la única que se ha beneficiado con el tema del canal. Nosotros, además de eso, te quiero decir que el único reservorio de agua que nos pudiera salvar la vida a los nicaragüenses y al resto de Centroamérica es el lago Cozibolca. Y es precisamente el lago que ellos quieren destruir el medio ambiente atravesando su puerto cuento chino de un canal por el lago. No lo podemos permitir nicaragüenses, eso no puede ser. Si es verdad que necesitamos trabajo, si es verdad que necesitamos desarrollo, enfoquémonos en lo que dice el plan de Maximino, un canal seco. Un canal seco que ha sido estudiado, ha sido pensado, ha sido analizado por mucho tiempo y ha faltado la voluntad de querer hacerlo. En vez de invertir todos esos millones de dólares que están invirtiendo y que se están beneficiando un sector muy selectivo, utilicemos para trabajar en función de un canal seco y no arruinamos el medio ambiente. Nicaragua tiene problemas serios del agua. Y los managuas también. Aquí hay barrios en Managua que no llega el agua, que a duras penas reciben agua un par de horas en la madrugada o un par de horas por la mañana. Nada más. Y el agua es vida. En el plan de Maximino también hay una propuesta de sembrar miles y miles y miles de árboles en un periodo corto de tiempo. Todo eso del medio ambiente son temas que nos competen a todos y cada uno independientemente del partido político que pertenece.